de fortnite ah mira la temporada 7 ya empieza en 3 días a ver que evento y a ver que regalos porque eso es lo que me interesa jajajaja jajajaja me interesan los pinches regalos hombre este ah ya se acabo el evento ese del del ah no, altos explosivos, aquí esta Había otro No recuerdo cuál es Aquí está, altos explosivos Ah, pero ahora es en escuadrón Ya no es Para solitaria Bueno, vamos a ver qué tal El combate por equipos Con escuadrón A ver qué tal interesante se pone Llega al nivel 28 Pase de batalla 25 Ya no voy a llegar a ningún lado más Yo creo, ya se me quedé A ver si en la siguiente temporada Al menos llego hasta El 30 ¿No? Chance En la siguiente temporada Porque la verdad es que Qué flojera Qué flojera seguir avanzando Bueno, nunca pensé Que fuese a llegar al 14 Nunca pensé que fuese a llegar al 18 Ni al 22 Me siento bien con mis logros Me siento bastante bien Con mis bonitos logros Ojitos saltones Yay Yo tengo el azulito y blanquito ¿No? Bueno Vamos a empezar una vez A empezar este bonito Bonito juego Bonito juego Diablos Necesito desconectar mi disco duro Bueno No importa Que se quede así Que se quede así Que se quede así Ah, el stream Eleven se me dijo Ahora estoy en vivo Streameando Fortnite Fortnite El juego para millennials El juego diseñado para millennials 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 Las gentes del milenio Lo malo es que El pinche streaming Se ve todo bien Un pinche culero Eso es lo malo Estoy teniendo problemas Con mi internet Y no sé a qué se deba Creo que es por culpa De la De mis Este De mi proveedor Y es Easy Entonces Está un tal Irving Irving Un Rexha Y un Tingen Chido Donde sea ¿No? Ya chingue Su madre Eh Pero Quiero Alcanzar algo Para mi Pues acá ¿No? Hay alguna manera De bajar más rápido Luego No me gusta Que no baje tan rápido Bueno Ya está Vamos a ver Que me trae Esto Perfecto Muy bien Una planta Y esa chingadera ¿Por qué no puedo? Hay un glitch Hay un error Dentro del juego Esta pinche planta No me sirve de nada Bueno Nada me sirve de nada Este ¿Qué más? 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 ¿Todavía puedo seguir volando? Ya no sé No sé si puedo seguir volando Ah Sí Todavía puedo seguir volando Necesito ver para Necesito ver Es que hay allá arriba Vamos 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 A ver Que hay acá Arriba No hay nada Interesante Noob No sé que había algo Bueno Pero al parecer No lo hay Oh Esta Esta arma Está chida Ok Oh Bien Francotirador Entonces lo que voy a A deshacerme Es esto Perfecto Y Esta A ver Ah ya no puedo ¿Verdad? Ok Ajá Muy bien Entonces no puedo agarrar No puedo tomar No pasa Hay un error acá No puedo tomar Esta arma Hasta que Y yo me acuerdo Que no pasaba eso Hasta que elijo Alguna de estas Que tengo Desbloqueadas Perfecto Yo me acuerdo Que eso no pasaba Pero bueno Vamos a ver Que tal Acá Entonces tenemos que Tengo que llegar Por acá Bien Entonces Ya murió Bueno Vamos matando A dos Mi equipo Creo que soy El equipo azul ¿Verdad? Si soy El equipo azul Es el equipo azul Ya Ya mató A A unos cuantos Cuates Lo que necesito Es este Escudo Shit Bien Perfecto Perfecto No sé Si sea necesario La azul es mejor Que la Verde Verde Verdad Chido Luego no sé Sigo sin saber Qué pedo Con esto Bien Podría llegar A registrar Casi todas Las cabras Sigo acá Bien Vamos a ver Vamos a ver Necesito Buscar a mis amiguitos Necesito buscar A Team Yank 60 Y a Rexach 28 A ver Qué tal Nos va Para no morir Tan Horriblemente Horrible Horrible Ay qué pendejo Qué chingada Madre Los cambios Serán más rápidos Y hay mucho lag Creo que es O una de dos O es por mí Ah ya Mataron a este Cuate ¿Dónde diablo De ser Team Yank? Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver Dijo Un ciego Jejeje De hoy mi idiotez Mi estupidez Qué bonita estupidez Amigos y sim Amigos y amigas Ya es una gran Madrazos Verdad ¿Dónde diablo Están estos hijos De su pinche Madre No No ya No botaron Qué bien No botaron Qué bien No botaron ¿Fui yo? No, no fui yo Perra madre Bien, quedémonos así Con un grupo reducido Para partirnos la madre Porque no sé dónde diablos están los otros No sé en dónde diablos está mi equipo original Oh shit, tengo mucho lag Oh shit, tengo mucho lag Puta madre Shit Vientos Shit No, perdí mi arma Oh shit No puede ser Qué imbécil Qué idiota Qué estúpido Perdí mi arma chingona Puta madre Puta madre No, debo de recuperar esa arma chingona Debo de recuperarla ¿Dónde diablos está? Está por acá, 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 está por acá Tiene que ser por acá Ay cabrón Ay cabrón Sí, aquí está Sí, aquí está, a huevo Ya la recuperé Recuperé mi arma chingona Ja, 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 ja Ah, brinca Puta madre Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, estúpido Necesito ser más sensible esta cosa Menos sensible, menos sensible, menos sensible, más sensible, más sensible No sé Oh, ahí está Puta madre Ah Shit Puta me llevé a uno pero Ah Shit Oh Yo no, yo no entré Ah Diablos Mi amigo, yo no puedo usar esta madre No, ¿dónde hay? Un enemigo, un enemigo Ah Shit Diablos Todos están allá y yo soy acá como un pendejo Ah Oh, shit. ¿Me lleve a alguien? No, puta madre. El tenía cerca, el cabrón. Oh, shit. Mierda, wey, me están metiendo a lo puro imbécil. No, ya no. Vientos. 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 Uy, los putos disparos. Puta madre. No mierda le hacen a esos colones. Oh, mira. ¿Qué? Aquí hay alguien. Puta madre. Ah, me alegra, maldito. Ah, me alegra, maldito. Ah, me alegra, maldito. No, maldito sea. Me reminieron los cien. Puta. Diablos. No, maldito sea. No, maldito sea. No, maldito sea. No. No, maldito sea. No, maldito sea. No. No, maldito sea. Puedo conseguir, pues ahorita, alguna otra caja de munición. A ver, a ver qué tal me va. Ya me regalan cinco de esas madres. Me faltarían otras tres, creo. Mi celular ya está todavía en feo. De feo, horrible, a lo que le sigue. Ok, ya. Espero, espero, en esa parte del mapa. Pero si no, pues ni modo. ¿Cómo lo hago para bajar más rápido? ¿No se puede? ¡No! Me van a ganar un cofre. O dos, quizás. Fuck. Shit. Mierda. ¿Dónde más puedo conseguir algo? Acá arriba, creo. No hay nada más. Bueno, está bien esta. Esta arma está buena. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¡Gracias! Necesito clases de piano Ah, bien, a ver si hay aquí algo interesante, importante, algo bueno ¡Chingados! Nada Ah Ups Aquí vi una fractura, ¿no? ¡Shit! ¿Dónde está? Ya la tomaron, desapareció Diablos Vamos a ver que me dejaron Si es que dejaron algo Todo bien No usé estas madres, ¿para qué las quiero? No Bien ¿Qué más? Tres Tres Uno, chingados Necesito jugar el battle, creo que por cierto A ver si lo juego ahorita Debo de disfrutar ese pinche juego Oh, yeah Pues sí, se trata de disfrutar las cosas, amigos Disfrutar los juegos bonitos que tenemos Porque luego se acaban los pinches Un pinche monstruo Que por cierto la industria del videojuego sigue fuerte Aunque no hay nuevas cosas No hay cosas tan nuevas, lo malo Pero Pero la buena es que sigue fuerte No nos decepciona Holy shit No, no hay nada Bueno ni interesante Ah, su madre Vamonos pues Que ya faltan 4 minutos Si esto va a valer madre Holy shit Holy shit Ah, vamos a ver acá A ver acá Si no hay nada Jajaja Jajaja Uhru Jajajaja Bien Jajaja Jajajaja A ver Ah, no se puede Shit Holy shit Si puedo brincar Ah, mi Dios Balas Armas Sería buena esa, los lobos Al menos Rifle de asalto de ráfaga Vamos a probarlo No, no me gusta Tampoco me gusta Tengo que sacrificar a alguno I'm sorry No, sigue siendo lo mismo I'm sorry, ya se se va Necesito llegar Oh, aquí hay algo Dorado, a ver Oh, bien Bien, 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 bien Me agrada Lo puedo tomar A ver Puedo dejar esta onda Sí, porque esta Chingón Listo Chido, 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 chido Vámonos 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 Hay algo acá interesante Bueno, chido Bueno, chido Ah, esta arma Está bien cabrón Vamos a ver Esta es Perfecto Lo siento Tengo mucho lag Demasiado lag Muchisimo lag Muchisimo lag Muchisimo lag Güey, no sé No sé cómo diablos Estoy jugando Con este lag Ay, Dios mío Me van a matar Agua Aquí están los putazos Aquí están los putazos Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy ¡Chingada madre! Chingada madre Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! Me estorbo Y los estorbo ¿Qué diablos está pasando? ¡Oh! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Hijo de su madre! No le hice Ningún pinche daño ¡No! ¡Gracias! ¡No así! Chet... Chet, 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 chet chet Oh... Dese a Cayer ¡Oh, f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f- ¡No puede ser! ¡Oh, bien! Me salvaron la jodida espalda. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ok, ya vamos, 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 vamos. Aquí hay un amiguito perdido por acá. ¡Ah, vientos! ¡Qué bueno que lo mató! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Este ¡Chinga tu madre! No, no, aquí hay dos tipos Dos sujetos por acá, ¿no? Ya me quedo con ellos No, no, no Hijo de su madre No quiero morir tan rápido No quiero morir tan rápido Puta, me estoy quedando sin balas ¡Chinga de madre! No tengo vida Me quedo sin vida Me quedo sin vida Alguien lo mató, que chido Alguien lo mató, que chido Vamos a ganar Lo limité Lo limité Lo eliminé Lo limité, es como eliminar Pero eliminar y eliminar Y eliminé Y eliminé y maté ¡Chinga de su madre! ¡Chinga de 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 madre! Estuvo bueno Bueno, entretenido Divertido Esas cosas Que solo a nosotros los ancianos como yo Nos divierte Oh my gosh Oh my gosh Estuvo bueno Ya es en tarde Bueno Funcionalidad de grupo limitada Los servicios de grupo están experimentando Dificultades técnicas en este momento Ok, última Última partida ya Ya me puedo ir ¡Al demonio! ¡Al demonio! ¡Al demonio! Me estoy divirtiendo Como no tienen una idea Necesito 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 Ya estaba valiendo madre esto Mi celular estaba valiendo más madre ¿Quién es? Ok Vámonos Vámonos a molestar Alguien Espero poder conseguir algo acá Abajito Acá abajito Oh shit Ah no ¿Es amigo o enemigo? Ah, es amigo Free and earthful Maldito lag que tengo Tengo un lag Hijo de su madre Que está hasta su madre de culero Vientos 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 Sí Está muy culero mi lag Necesito esto Necesito 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 esto Vientos Vientos Voy a tener que ir para acá A ver que hay Que hay Que hay Que hay Que hay Por aquí Creo que hay un cofre ¿Había o hay? No No hay ¿Dónde diablos es entonces Si no es acá? Me acuerdo que había una cueva ¿No? ¿O no? Ah bien Me voy a mandar El diablo No me gusta esta arma Oh my gosh Debe de haber algún cofre por acá Creo que sí Creo que sí vi el Glowsy Ah quizá Y esta onda Para que ya sean dos Las chingaderas estas que tengo Y de nuevo Esta mierda Ok Esta cosita chingón Esta arma también está chida Pero Me la llevo Perfecto Dos Tres A ver Vamos a organizar este desmadre Ese se va al último Esa no la quiero Va a ser innecesaria de hecho Estaba acá Perfecto Necesito encontrar Otro escudo A huevo Necesito encontrar Otros pinches Escudos Putas Fuck Me recontra Joder Que no encuentre escudo Vientos Cuatro Perfecto I'm sorry Esto sirve Me sirve más el arma que Ok Entonces Me sirve más este El arma que La La caja para curación Necesito Necesito Ay cabrón Alí No Creo que no Fue mi imaginación Creo Ah bien Entonces lo siento Glowos Voy a tener que dejar algo A huevo Voy a tener que dejarlo Porque No me va a dar tiempo Muy bien Cinco 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 Cajas Una partida Cuatro Perfecto Una partida Cuatro Cajas de munición Si puedo Consigo todas Las siete Vientos Vientos Echa a perder Bien Bien Si puedo Yo creo que consigo Las siete Cajas De munición En una sola partida Creo que sí Vientos Creo que sí Debe de haber Alguna caja Otra caja De munición Debe de haber Otra caja De munición No Apurate Oh no Rápido Soy más rápido Apúrate Apúrate Si llego Si llego Ay no mames que lejos estoy Apúrate 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 Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes No vale madre Ok 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 Si llego No ya vale madre No digo no ya vale madre que se llegue Ya vale madre que se llegue Ya vale madre que se llegue Ya no ya 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 chingue Ya chingue Ya chingue Uff Qué complicado sería estar Ahí Y Sin algo para poder ayudarte A evitar que Te mate Este Este Esa madre No sé cómo se llama Cómo se llama esa chingadera Eh Bueno sin que te mate Esa cosa morada Morrosa No morada Tanto tiempo estando acá Y no sé qué diablos es eso Pero bueno Chido Ya la armé Ya ya chingó su madre Ya 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 Soy un chingón Soy un chingón Ya ven que les dije Iba a necesitar Esto Ya huevo que si lo necesite ¿No? Soy un chingón Pues Soy La mera onda Amigos Soy la mera onda No llegué No llegué No llegué No Ah ya Sí Sí llego Sí llego Hay alguien por acá Hay alguien por acá Mira ¿Quién voy a partir de la madre? ¿Será que le parto a la madre o mejor me voy? Pues mejor me fui ¿Quién voy a partir de la madre? Debe de haber Debe de ser Alice por acá Por acá debe de ser todavía el tipo ese No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Ah no Sí llegué Sí llegué Sí llegué Sí llegué Sí llegué ¡Vamos! Uuuh Ja 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 Chingón, esos cabrones ya me están disparando Hijos de sus putas madres Vientos, maten, maten, maten Gente, maten gente, vamos O sea, hay gente, me refiero Vimos, maten, oh shit Chingón, madre Puta madre Toda esa persona ahí arriba y yo aquí como pendejo Sip, 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 sip Vientos Shit ¡Vamos! ¡Ay, cabrón! ¡No vi nada! ¡Shit! 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 ¡No! 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 Diablo, si no tengo vida Good call Good call Good call Muy bien, vamos ganando, creo 44, ah ya, ya vale madre esto Bueno, ya vale madre para ellos pues Para nosotros ya somos unos chingones No, no mames Ah bueno ya Ganamos Ya, ya Estuvo chido Estuvo chido Vámonos, 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 vámonos Ya, se acabó este desmadrito Ay, Dios mío Estuvo bueno Ya Al fin se acabó este bonito, 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 bonito desmadre Me divierte De alguna manera Yup Ok Chido, bueno Ya, me retiro Estuvo padre este desmadre Ah, 5 de 7 Faltan 2 Y ya no pude juntar las 7 Cajas en una sola partida Ni pedo Ni Pedro Pablo Hasta pronto